Hola, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí. Ok, yo también, fíjate que estoy muy feliz, muy emocionada, porque estamos abriendo este nuevo espacio en el que queremos hablar de nuestro programa Este es El Salvador. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Flor Velásquez y soy la editora del programa número uno de turismo de El Salvador, que ya tenemos 25 años, que estaremos cumpliendo ya este mes de diciembre de este año y por eso hemos abierto este espacio en el que queremos platicar de todas nuestras experiencias, de todos los lugares hermosos que hemos visitado alrededor del país y también quizás más adelante tener invitados especiales, ¿verdad? Gente que sea del rubro, personas que les hayamos hecho algún reportaje, artesanos, artistas, emprendedores, entonces te doy la bienvenida, pues vea y muchas gracias por aceptar la invitación a este nuevo espacio en el que estaremos compartiendo experiencias. Así que, para quienes no te conocen... Yo soy Salvador Alvarado, he sido corresponsal y camarógrafo para ustedes, para este es El Salvador, de hace el año pasado, vea, más o menos, y estoy súper feliz también de estar aquí, de hace ratos medio que te vengo diciendo que hay que hacer una cosa así, y se te olvidó mencionar de que son el único programa de turismo que se ve en Estados Unidos. Sí, exacto. Se te olvidó eso. Sí, detallazo, la verdad, porque sí somos ahorita el único programa que se está transmitiendo en la cadena Centroamérica TV, allá en Estados Unidos y en parte de Canadá, entonces creo que eso es como que el plus más grande que tenemos, ¿verdad? Y que la gente nos conoce, mucha gente nos conoce, y agradecerles que nos han seguido pues durante todos estos 25 años desde que salió al aire el programa, y creo que... Que comenzó en el Canal 12. En el Canal 12. ¿En el 97 fue? Por ahí algo así, sí. Ajá. Fue que salió por primera vez al aire. Yo me recuerdo que estaba bien pequeña, y que los fines de semana era infaltable que salía el programa en Canal 12, creo que salía solo en las mañanas. Los sábados, ¿verdad? Los sábados y los domingos. Yo tengo así una imagen bien, bien, bien vaga del recuerdo también del programa, fíjate, me acuerdo del Canal 12, porque, no sé, cuando estaba chiquito, me acuerdo que en mi casa no teníamos cable, entonces pues sí, las opciones eran como 4 o 5 canales, ¿verdad? Sí, señala bien, sí, nada más. Entonces me acuerdo que en el 6 daban películas, los sábados en la mañana, daban como que la Guerra de la Galaxia, o Volver al Futuro, después en el 4 daban caricaturas, en el 2 también. Tempranito, ¿eh? Y en el 12 salía, este es El Salvador, y ponían videos de música, ¿te acuerdas? Sí, los videos musicales que no podían faltar, es cierto, sí. Entonces me acuerdo, a ver, la imagen que tengo es como que unas palmeras, como un atardecer, así. Sí, exacto, sí, de hecho creo que ese era. Era como que el logo, o una cosa ha sido, o parte de la introducción. Así era, exacto, eso es lo mismo que yo recuerdo, y la música. Que ha sido la misma desde el principio. Imperdible, la verdad, imperdible, la canción de los hermanos Flores, Arriba El Salvador, y por un momento creo que dejaron de ocuparla, pero cuando yo entré, ya en este proyecto, dijimos, no, hay que volver. ¿Y cómo fue para vos, digamos, porque al principio pasaste varios años viéndolo como espectadora, pues? Como alguien desde fuera. ¿Y cómo fue para vos eso de transición de...? Fíjate que fue una cosa bien emocionante, impresionante, porque era algo que yo veía desde chica, y nunca imaginé como que poder llegar a este lugar, ¿verdad? Entonces cuando se me dio la oportunidad y entré a trabajar, yo dije, wow, yo, o sea, me sentí como que bien halagada, privilegiada, dije yo, porque, o sea, el recorrido pues que tiene el programa, ¿no? El prestigio que tiene el programa. Entonces yo dije, wow, yo voy a hacer todo lo mejor, ¿verdad? Que está en mí, porque dije yo, vale la pena. Y pues aquí estamos ya desde el 2018 que entré a trabajar, y pues hemos estado viendo la manera de cómo evolucionar y hacer las cosas, pues, mejor. Y como te digo, súper hermoso. Para mí fue súper emocionante. Yo dije, me voy, me voy, me entro con todo. Realmente es como que, pues sí, uno viendo tele y esas cosas. Yo me acuerdo que, no sé si te acuerdas que antes había, la Sofía Vergara tenía un programa que se llamaba Fuera de Cero. Ay, sí. Le de como un bigotudo, que era chistoso. Sí, exitazo. Era, yo me acuerdo de ver ese programa y decir, pues, esa vida, vea. Qué chivo, vea, qué chivo andar yendo a lugares a grabar, a conocer, vea. Y ahora, pues, eso estamos haciendo, vea. Es lo que hacemos ahora. Eso es lo que hacemos, vea. Y es chivo, porque, vea, tenemos la oportunidad de conocer lugares así súper lindos como este, vea, que nos abren las puertas, nos permiten grabar. También creo que estaría bueno decir dónde estamos, vea. Sí, así es. Para quienes no saben, quieren saber y están con la curiosidad, estamos en el Hotel Mediterráneo Plaza. Este está ubicado en Colón Escalón. Este hotel, van a estar viendo las imágenes ahorita, que es un hotel muy acogedor. Es un hotel muy bonito, que tiene un área de jardín, pero súper hermosa. Que ahorita solo capaz pueden ver un pedacito nada más. Sí, un pedacito nada más. Pero tiene la vista ya del volcán. Sí, y les vamos a enseñar más adelante. Van a estar viendo en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube. Van a encontrar videos y reportajes acerca del hotel para que también puedan saber las opciones que tiene el hotel. Aquí está, pero perfecto para que se vengan un fin de semana en familia. Ellos tienen parrilladas familiares. Y si tú vienes, almuerzas, puedes estar aquí todo el día y tienes el derecho al uso de las piscinas. Y para pasar un buen domingo, un sábado en familia, está perfecto. ¡Qué galangos! A mí me gusta bastante porque los edificios de esta área son como que casas un poco viejas, como que con tal tipo de arquitectura. Estaba mencionando antes de un ladito, que es como un salón de comida, creo. Sí, el área de restaurante. Es un como un comedor, el área de restaurante. Pero es redondo el coso y eso es bien chivo. Ya casi no se ven construcciones así. Sí, no se ven así. Y como que eso también le brinda a uno esa sensación de hogar, de sentirte cómodo. No sé, te da como que ese calorcito hogareño. Y también la gente, como nos han tratado. La gente, el personal súper amable, todo bien dispuesto. Y yo como tengo un poco menos de tiempo de estar con ustedes, capaz que todavía no conozco a la gente de algunos lugares que ustedes siempre vienen, pero bien chivo ver cómo vos tenés esa ya esa como cercanía, o esa como conexión de que, ¡ay sí! Como que ya te conocen, ya. Es bien chivo eso también. Y me imagino que lo has de tener eso como un montón de lugares del país. Porque ya van varias veces que los visitabas o ya vas... El otro día que fuimos a las bolas de fuego, que fue uno de los reportajes que acabamos de hacer, que para mí fue una experiencia inolvidable. O sea, yo no tenía idea de que algo... Como que había visto los videos de las bolas de fuego. No tenía idea de cómo se vivía. Ajá, es que no, es una experiencia que si me pongo a pensar en qué otro lugar del mundo puedes estar en un juego de papas quemadas con bolas de fuego. Sí, literal, juego así. Sí, entonces es súper chivo. Pero lo que te quería decir es que estaba hablando con Brenda, que es la reportera y también la que narra los reportajes, y me estaba contando como que secretos y chambres así de lugar. De lugar. Y bien chivo, vean. Me dijo así un par de cosas que yo dije, ¡Ah, mira, qué interesante! Y le pregunté, mira, ¿y vos seguro sabes un montón de esas cosas de un montón de otros lugares? Le dije, sí, cabal. Me dice, pues sí, como ya lleva tanto tiempo de ir. Habla con la gente de las alcaldías, habla con la gente, también los turooperadores, que se van pasando... ¿Cómo sabes? Cuando fuimos a La Poza, a La Poza Azul. La Poza, sí, La Poza Azul de Apastepec. Puy, qué bonito ese lugar. Y a mí me gustó también porque con los chéreos, de la alcaldía, les comencé a preguntar de cosas súper sobrenaturales que habían pasado ahí, vean. Pues sí, la gente siempre en el campo cuenta. Y nos contaron varias anécdotas de que uno personalmente dice que escuchaba la cigüenao y que tiró su teléfono. O sea, tenía un teléfono con lámpara, la escuchó y lo dijo... Del susto. Ah, del susto, lo tiró y le dijeron, vamos a traerla. Digo, no, no, no. Yo no regreso. Yo no voy a poner su teléfono por ahí. Sí, son cosas que pasan cuando llegamos al lugar. Es más que todo lugares así que son en pueblos que toca como que caminar, meterse mucho, ¿verdad? Para ir a visitar cascadas, lagos, pozas. Son bien comunes ese tipo de historias, fíjate. Y es divertido escucharlas y bastante interesante escucharlas. Es bonito escuchar esas experiencias de las personas. Y sí, un montón de anécdotas. Ya está un librito que quisiera llevar para ir apuntándolas todas. Sí, un registro. Vea, un registro. Un registro de todo. Porque la verdad que sí son cosas que se atesoran. Y también, o sea, ponerte a pensar, es bien difícil para una persona, digamos, en la vida que tenemos ahorita, que trabajamos, que tenemos responsabilidades, que todo eso, es bien difícil que dentro de tu vida existe el espacio, el tiempo y los recursos para visitar todos los lugares del país. Entonces ustedes están en ese lugar privilegiado de que su trabajo les permite y les obliga también a ir a todos estos diferentes lugares. O sea, me acuerdo que una vez me contaste de una cueva, no sé si fue en Morazán. En Jucuarán. Eso. Que había una pintura rupestre. Eso fue una aventura extrema. De verdad que fue una aventura extrema. Comprenda porque nos dijeron, ¿verdad? Las personas encargadas de turismo en el municipio de Jucuarán nos dijeron, sí, los vamos a llevar a visitar una cueva. Ustedes son los primeros. Y nosotros, yeah. Súper emocionados. La exclusiva. Sí, o sea, pues siempre, este es El Salvador siempre llegando primero a los lugares. Entonces, este, bueno, empezamos a caminar. Y no está muy lejos. No, no está muy lejos. Hago mucho una hora de camino. Ok, una hora de camino. Y empezamos a bajar por un cerro. Bueno. ¿Jucuarán dónde está? Jucuarán está ubicado en el departamento de Zulután. De hecho, es el municipio más grande de todo El Salvador. Jucuarán es el que mayor territorio tiene. Pero no hay mucho. Pero, o sea, naturaleza, pues. Sí, o sea, naturaleza. Bastante naturaleza. Y tiene playas hermosas. Playas hermosas, Punta Mango. Ah, eso es ahí. La Vaca. Son playas que todavía dicen que son vírgenes. Por el difícil o poco acceso que existe. Entonces. Que esas son las calles que van a pasar por el sur City 2. Exacto. O sea, las playas del sur City 2. Entonces esperamos, pues, que con eso la gente ya tenga mayor facilidad y acceso a esos lugares. Sí, porque creo que ahorita que están lloviendo, si vos no tenés un carro grande, es bien difícil. Sí, es bien difícil. De hecho, a nosotros nos tocó abrir camino. Cuando fuimos, las dos veces. Cuando fuimos a la cueva y cuando visitamos las playas, fuimos a abrir camino. O sea, a quitar piedras de la calle. Porque las personas que nos llevaron, bueno, llevaban un buen carro porque era un vehículo 4x4, todo terreno. Y nos dijeron, nos vamos a ir por acá. Pero como que esa calle tenían, ¿qué? Décadas quizás, de no haberla ocupado. Entonces llegamos a ciertos tramos donde estaba cerrado el acceso. Estaba cerrado por la vegetación. Ah. Entonces, de verdad que literal. O sea, con machete, sí. Sí. Así fue. Así fue. Entonces ir rodeando, pues, rodeando, haciendo calle. Igual fue esa aventura en Jucarán y cuando llegamos a la dichosa cueva. Pero mirá, vos me contaste también que hasta de unas lianas se tuvieron que bajar. Una cosa así. Es que esa era la cuestión. Como era la primera vez que íbamos nosotros, ellos no tenían una ruta establecida. No tenían un camino ya establecido para llegar a la cueva. O sea, que como que allá está la cueva y lleguemos. Nos dijeron, ah, sí, él conoce. Vamos detrás de él. Y no, te digo, qué aventura. Porque milagro, estábamos vivos porque no había medidas de seguridad. Íbamos con unas personas también de Corsatur que estaban encargados de establecer los puntos GPS. Ah, o sea, estaban ellos poniendo por primera vez. Para crear la ruta. O sea, el sendero. Sí. Entonces, y era súper chistoso porque decían, aquí no salen, o sea, en el localizador estamos perdidos. No salimos aquí, no hay señal, o sea, no hay donde poder establecer los puntos. Entonces, fue toda una aventura. Tuvimos que bajar de un sitio que eran como 10 metros de altura. Y lo que hizo el guía local, que era una persona lugareña, se quita el cincho y empieza, que con el cincho lo amarró en un su lazo que andaba y con el cincho empieza a bajar. O sea, te ponían el cincho a vos con el lazo y ahí, y con el tripo ese grandote que tenías. Y ahí estábamos cargando el equipo, estábamos cargando el equipo. Entonces, fue una gran aventura de milagro, de verdad, que nadie salió herido. Tuvimos unas caídas, bueno, este, perdón Brenda, pero Brenda tuvo una caída que quedó así de verdad, un pie arriba y el otro abajo. Y a mí se me rompió el pantalón, porque tuve como dos, tres caídas y en la última se me rompió el pantalón. Pero ya, ya íbamos de regreso. Así que fueron cuatro, o sea, dos horas para entrar y dos horas para salir. Mira, y si yo quiero ver ese video, ¿cómo lo busco? Está como jucuarán, creo que es la parte dos. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Este es El Salvador oficial. Y ahí buscan, ustedes ponen jucuarán y hay como tres o cuatro reportajes de jucuarán, porque tiene bastantes lugares para visitar jucuarán. Fíjate que eso es a mí algo que me gusta un montón de su canal de YouTube. ¿De el qué? Que yo le digo, les digo a ustedes que es como el Wikipedia de El Salvador. De los lugares turísticos. Porque si decís, mira cómo es que se llamaba ese lugar, o cómo es que, ah no, te metes a su página de YouTube y ahí está todo. O sea, lo más seguro es que ustedes ya fueron. O cómo se llamaba tal hotel, o cómo se llamaba tal lugar, o cómo es, cómo es la unión, o a dónde ir a la unión. Solo pones ahí la unión y te salen todos los reportajes. La unión y ahí están todos los reportajes. Ahí están todos los reportajes. Y es fácil, pues. ¿Y cada cuánto en YouTube, cada cuánto salen los...? Cada semana, cada semana, nuestro programa es una edición, cada semana, y sale al aire en nuestras redes sociales, en Facebook Live o en YouTube. Y en Estados Unidos, como ya les había mencionado, Cadena Centroamérica TV, el sábado y el domingo, 4 p.m. o 1 p.m. de T, dependiendo, ¿verdad? El horario, este... O sea, 1 p.m. de la costa este. Sí. Y después los demás calculen. Ajá, del Pacífico. Pero igual, pueden buscarlos en nuestra página, ahí están los horarios, las personas que no vengan allá en Estados Unidos. También creo que en la página de Centroamérica TV está la programación. Está la programación por días, ahí pueden ver, a veces hasta el día viernes nos transmiten también. Y hay un día, creo que hasta la noche, o sea, como a las... Sí, a las 9. Y después a las 11 y en la madrugada. Sí, en la madrugada. Así que es bien chido porque, no sé si te acordás, pero yo cuando estaba chiquito a veces no podía dormir y te podía buscar que hay cosas que ven en la tele. Así que si están con insomnio, ahí lo pueden buscar. Ahí lo pueden buscar en cualquier momento. Eso es una gran ventaja, la verdad. Y la gente que está allá, pues, y tiene esa nostalgia, ¿verdad? De su país o conocer de su municipio. Ahí nos están viendo. Sí, cabal, a ver cómo está mi pueblo, vea. Sí, a veces no describen, a veces no describen. ¿Y cuándo van a visitar el municipio tal? Yo quiero que vayan a mi pueblito. ¿Y cómo se llama su pueblo? Yo quiero que visiten, digamos, Chirilagua, qué sé yo. Y ya vemos, pues, cómo coordinamos y visitamos los municipios. Así que la invitación está también para que nos escriban, nos digan qué lugares quieren que visitemos, qué lugares les gustaría conocer. Estamos abiertos a esas opiniones. Hay solicitudes en lo que podamos cumplirles. Ajá, que invítennos, invítennos. Nosotros vamos. Invítennos, así es. Así es. Hay muchos lugares que sí nos escriben y nos dicen, mire, ¿y qué podemos hacer para que nos visiten? Y nosotros, ah, dígame cuándo y dónde nosotros llegamos, vemos cómo hacemos. Mira, ¿y qué lugares acaban de visitar? ¿Cuáles son los videos de qué van a salir esta semana? Fíjate que los que acaban de salir son dos lugares de playa. Uno es Lally Beach, que está en Barra Salada, Sonzonate, precioso del lugar. Puy, esas playas de Sonzonate son las más bonitas. Para mí son las más bonitas. Son preciosas. Y ellos también tienen tours en lancha para que vayas a visitar la Barra Salada. Entonces, es uno de los que ese ya está disponible en el canal de YouTube. El recién que acabamos de mencionar de las bolas de fuego, que estuvo súper emocionante. Estuvo súper, hasta un rayo que yo sí, súper chico. Lleno de adrenalina. Y esta semana va a salir también al aire dos lugares ahí en Nejapa que visitamos. Que fueron nuestros patrocinadores para la visita de la, recuerda, 101 de las bolas de fuego en Nejapa. Que es este Bruno's Grill. ¡Huela! ¡Qué delicioso estaba! ¡Qué delicioso estaba todo eso, Bruno's Grill. Ese señor me llegó un montón. Un poco por la disposición de servicio que tenía. Sí. Y por la historia. Porque él había trabajado 10 años con una familia de Juárez, México. Sí. En Los Ángeles, en un restaurante. Aprendió la sazón. Y le pasaron el sazón fúria. ¡Qué rico! Eso está delicioso. Así que súper recomendado los que puedan ir a probar Bruno's Grill. Comida mexicana, torta, burritos, asado, lo que se puedan imaginar. Camarones también. Camarones también. ¡Ah, los tacos de camarones! ¡Qué rico estaban esos tacos de camarones! Un guacamolito que le pusieron. No, un toque pero súper delicioso. Y después que nos fuimos al rinconcito de La Séptima, que es también un restaurante familiar. Uy, ese también estuvo bien rico. Súper bien atendidos también, muy agradecido porque la verdad que nos atendieron 10 de 10. Sí, realmente sí. Y a mí especialmente lo que me capturó mi corazón es la maquinita de Street Fighter 2 que tenían ahí. Porque era de choto. Y porque era de choto también, porque no había que meterle monedas, solo podía jugar y tenía varios de los juegos. Estaba bien chivo, bien moderna, bien... Yo me quedé impactado. Y ahí la comida también estaba súper rica. Sí, la comida sí. Yo me devoré los camaroncitos que estaban ahí. No, todo estaba riquísimo. Y esa es parte también del trabajo que es el bonito compartir, ¿verdad? Compartimos nosotros porque si te fijas, es como que... ¡Ay, qué rico se ve todo! Agarremos de todo, compartamos, ¿verdad? Y ese es un bonus también, ¿verdad? Porque cuando vamos a los lugares a grabar, pues la comida que sacan nosotros no la comemos. Sí, todos los platillos que ustedes ven en los reportajes, nosotros los probamos. Sí. Entonces, de verdad, créannos cuando nosotros... Bueno, cuando Brenda les dice en el reportaje que está delicioso, de verdad, créannos porque así es. Y la niña Brenda ya tiene un paladar bien... Sí, bien afinado. Sí, sí, ya lleva cuatro años tiene ya, vea. Tiene más. ¿Más de...? Tiene más porque cuando yo entré en el 2018, Brenda ya estaba en el equipo. Ah, eso fue hace cinco años ya. Entonces, quiero ver, estamos hablando, sí, 2017 ya estaba Brenda. Ajá, así que créanle, créanle cuando... Créanle a Brenda Granados, la licenciada, créanle, por favor. Todo lo que ella les pone ahí en los reportajes, de verdad que así es. Qué chivo, me parece que ya nos quedamos sin tiempo. Pero, eso, más que excelente la plática, creo yo, la gente, espero que queden con ganas de seguir conociendo más de nosotros, del programa, y que no sea ni la primera ni la última vez. Esperamos vernos otra vez, vea. Todavía no hemos decidido bien cada cuánto vamos a estar sacando este espacio, pero queremos hacerlo para que la gente sepa los lugares que vamos a estar visitando. Deberías platicar, como dijiste, vea, con alguna gente de los lugares, a mí me gustaría con ese Bruno, verdad, platicar con él, vea, que nos cuente sus historias. Sus experiencias, sus historias. Y también, todos los que nos contó de qué sucedió en Nehapa, de que él comenzó el negocio. Sí, cómo conocen de cada lugar, así. Y las cosas que suceden, porque cuando uno emprende, pues cambian los lugares, vea, genera empleo. Es bien interesante, son gente bien única, la gente que terminamos conociendo, porque son gente que se atreve, vea, que se anima a hacer cosas. Que a la larga creo que todos los salvadoreños tenemos un poquito de eso, vea, como que aventados. Y en la remusca, vea. Sí, y queda hecha también la invitación, por si quieren que vayamos a visitar su lugar, o si tienen algún establecimiento donde nos pueden abrir las puertas para también nosotros llegar. Y grabar este espacio, y con gusto, pues, les mencionamos, y ahí estamos en la orden para dar a conocer los lugares. Sí, también queremos hacer eso, queremos grabar este espacio en otros lugares. Así es. Que estoy trabajando con ustedes. Es parte. Ya no te vas. Ajá. Qué bueno, qué bueno, entonces, de verdad, muchas gracias por acompañarme, Salvador, y esperamos, pues, que más aventuras vengan. No, hombre, gracias por invitarme, y, pues, sí, súper feliz de que existe este espacio también. Y darle una invitación a todos, a todas las personas, a que, a que vean nuestro canal de YouTube, que sintonicen en Centroamérica TV, si están en Estados Unidos, y que comenten, que den likes, que se suscriban. Sí, den likes, suscríbanse, vayan y denle ahí, clic a la campanita. Compártelo, mándenle a su abuelita, a su tía, que las tías, mira, las tías todavía se acuerdan del programa del canal 12. Ay, qué bueno, entonces, estamos ahí pendientes y quedamos, quedamos ahí, a la disposición para que ustedes nos escriban cualquier comentario. Saludos también, escriban, denle los saluditos. Sí, críticas también, ¿vea? Se valen. Así es. Vaya, pues, muchas gracias. Muchas gracias, así que, Chaito, nos estamos viendo. Nos estamos viendo.